Aquí tienes tu casillero de la escuela con una cerradura de combinación. Vamos a desmontarla para ver cómo funciona. Todo el mecanismo está escondido en una caja metálica. La parte que abre y cierra la cerradura es este palo metálico curvado llamado grillete. Un extremo es más largo que el otro y no se puede sacar de la caja. El collarín está unido a la punta del grillete y lo sigue mientras se mueve. Cuando se abre la cerradura, el collarín se apoya en el tope superior y no permite sacar el grillete de la caja. El corazón de la cerradura es la palanca. Esta pieza de metal tiene forma de media luna en la parte inferior y se une a la caja con un pasador que le permite girar. La palanca tiene una ranura que oculta el pestillo. Está unido a la palanca por un muelle que lo empuja hacia la ranura del grillete como si fuera un rompecabezas. También hay una placa metálica flexible que se une a la palanca en paralelo al pestillo. Así que aquí está la posición cerrada del pestillo dentro del grillete. Cuando intentamos sacar el grillete para abrir la cerradura, la palanca empieza a girar. El muelle del pestillo se comprime y libera el grillete. Ahora este puede retirarse abriendo la cerradura. Al mismo tiempo, la placa metálica flexible se resiste contra la caja y obliga a la palanca a volver a su posición original. Cuando se cierra la cerradura, se empuja el grillete hacia abajo. Este presiona el pestillo y hace que el muelle se comprima. Entonces, este empuja el pestillo de vuelta a la ranura y la cerradura se cierra de nuevo. Pero vemos que podemos abrir esta cerradura simplemente tirando del grillete. Así que necesitamos un mecanismo que impida que esta palanca gire libremente y mantenga la cerradura cerrada. Aquí es donde entra nuestro mecanismo de combinación. Está unido a la placa trasera de la cerradura. Hay un pasador con un muelle y tres discos de metal con arandelas entre ellos. Cada disco tiene una muesca ovalada y los llamados dientes. El segundo y tercer disco pueden girar independientemente, pero el primero se une directamente a la rueda de combinación y solo girará si se rota la rueda desde el exterior. Pongamos nuestro mecanismo de combinación en el caso. La palanca tiene forma de media luna en la parte inferior para que los discos redondos del mecanismo puedan girar ahí. La palanca solo puede girar cuando las muescas ovaladas de los tres discos se alinean en la misma posición. Ahora, un extremo de la media luna puede caer en estas muescas, así que si tiras del grillete hacia afuera, harás que la palanca gire. Las muescas en los discos del código permiten hacer eso y puedes tirar del grillete y abrir la cerradura. Pero cuando al menos uno de los discos del mecanismo no está alineado con los demás, la palanca no se puede girar porque el extremo izquierdo de su media luna, en la parte inferior, se apoya en el disco. Ahora no se puede levantar el grillete y la cerradura permanece cerrada. Por lo tanto, se puede accionar directamente el primer disco del mecanismo de código. Pero el resto permanecerá en su sitio. Tenemos dientes en cada disco para este propósito. Echemos un vistazo más de cerca al mecanismo. Empieza a girar el primer disco. Cuando hace un círculo completo, el disco engancha un diente en el segundo disco. Y empiezan a girar juntos. A continuación, el segundo disco hace un círculo completo y engancha el diente del tercer disco. Y ahora los tres discos giran juntos. Ahora vamos a ver cómo alinearlos para abrir la cerradura. En primer lugar, tenemos que dar tres vueltas completas para que todos los discos se muevan. El primer número de nuestra combinación es el 20. Cuando detenemos la rueda de combinación en esta marca, colocamos el tercer disco en posición adecuada. Ahora tenemos que empezar a girar la rueda en el sentido contrario. De nuevo, hacemos un círculo completo para que los dientes del primer disco puedan engranar con el segundo. Cuando se mueven juntos, los hacemos girar hasta el segundo número de la combinación. El 10. Ya está hecho. Volvamos a girar el disco en sentido contrario e inmediatamente ponemos el último número. Aquí tenemos el 35. Ahora, todos los discos del mecanismo están en la posición correcta, así que es hora de tirar del grillete hacia arriba. La palanca comienza a girar y su punto inferior cae en las muescas de los discos. Una vez retirado el grillete, la placa flexible obliga a la palanca a volver a la posición inicial. Para cerrar la cerradura, hay que volver a introducir el grillete en la caja. Este presiona el pestillo comprimiendo su muelle. Cuando el pestillo llega a la ranura del grillete, provoca una ligera sacudida dentro de la cerradura. Es suficiente para mover los discos de combinación un poco hacia los lados. Ahora no están alineados en una fila y la cerradura no puede abrirse sin volver a introducir el código. Para mayor seguridad, giras siempre la rueda de combinación varias veces para que los discos estén en posiciones completamente aleatorias. Pero aunque hayas olvidado la combinación para abrir tu cerradura, podrás abrirla igualmente. Toma la cerradura con una mano y presiona un poco el grillete empujándolo un poco hacia arriba, como si intentaras abrir la cerradura. Con la otra mano, gira dos veces la rueda de la combinación. Luego comienza a girar el disco lentamente. Cuando oigas un clic, detente. Significa que el disco número 3 está en posición y la palanca está intentando entrar en las muescas de los discos. Anota este número. Si la cerradura hace clic en todos los dígitos, estás empujando el grillete con demasiada fuerza. Si no hay clic en un círculo completo, no estás empujando lo suficientemente fuerte. Una vez que sepas el primer número, empieza a girar la rueda en la dirección opuesta. Las reglas son las mismas. Presión ligera y rotación lenta. Anota el segundo número. Ahora gira lentamente la rueda del disco en la dirección opuesta. Una vez que el disco número 1 esté en posición, la cerradura se abrirá. Así termina la lección de descifrado para principiantes. A veces los fabricantes hacen más de 3 discos. Por ejemplo, puede haber 6 de ellos. Ahora tienes que alinear 6 discos para girar la cerradura. Aumentará el tamaño de la cerradura, pero la hará más segura. Las cerraduras con código de las cajas fuertes funcionan de forma diferente. Aquí está. Constan de una rueda de combinación, un muelle, 3 discos con muescas, una rueda pequeña y una reja. La manilla de la caja fuerte está conectada a la palanca, pero no se puede bajar la manilla por completo porque la valla bloquea la rotación de la palanca. Así que hay que introducir la combinación para quitar la valla y bajar la manilla. Cuando se hace girar la rueda del disco, no se hace girar la primera, sino la última del otro lado de la cerradura. Esto se debe a que los dientes de la rueda comienzan a girar al primer disco. Los dientes del primer disco hacen girar al segundo y así sucesivamente. El primer dígito de la combinación es el responsable del disco más cercano a la rueda. La muesca del disco debe estar directamente debajo de la valla. Hacemos girar la rueda de combinación en sentido contrario para colocar al segundo disco en la posición correcta. Volvemos a invertir el sentido de giro y colocamos el tercer disco en la posición correcta. La valla ahora puede caer en las muescas, ya no se bloquea la palanca y tú eres libre de pulsar la manilla de la caja fuerte y abrir la puerta. Lo bueno de este dispositivo de bloqueo es que la valla no bajará sobre los discos hasta que estén todos alineados en la posición correcta. Así, cuando intentes abrir la caja fuerte sin conocer el código, la cerradura no emitirá clics que puedan servir para averiguar los números correctos de la combinación. Aunque puedes intentar averiguar el código, para ello seleccionas el primer dígito, 1, el segundo dígito, 1 y el último, 1, en la rueda del disco. Jalas la manija y nada. Ahora la combinación es 1, 1, 2, luego 1, 1, 3 y así sucesivamente. La probabilidad de que aciertes al primer disco es de 1 a 99 porque solo hay 99 dígitos en la rueda. La probabilidad de que adivines los dígitos correctos para los dos discos es de 1 a 9702. Y la probabilidad de que puedas elegir el código correcto para los tres discos es de 1 a 941,094. Para abrir una cerradura de este tipo sin conocer la combinación necesitarás un taladro y una pequeña cámara. En primer lugar tienes que saber exactamente dónde está el mecanismo de combinación de la puerta y hacer un agujero justo delante de las muescas de los discos. Ahora mete tu pequeña cámara con la linterna. Podemos ver los discos girando en la pantalla. Tenemos que girar el disco hasta que veamos que el primer disco está en la posición correcta. Luego el segundo y el tercero. Aunque no será fácil hacer un agujero así. Normalmente las puertas de las cajas fuertes están hechas de varias capas de metal con una capa de concreto sólido entre ellas. Y si haces esto en un banco y te atrapan, pues recibirás una lección sobre cómo funciona el sistema legal. De cerca y en persona. Primer paso, consigue un buen abogado.